La mejor manera de cerrar tu día con información de actualidad, pero sin drama. Esto es Mejor de Noche con Leo Montero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla nueva de Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Bien. Me alegro mucho que estés bien, bebé. Pues digo ustedes, pero luego está bien sos vos. Sí. Gracias a la mano mágica de Soy Maru Teresco. Tenemos luquete casual Friday, casual Tuesday, casual lo que sea hoy para este gran programa de la jornada que tiene muchas conexiones. Vamos a hablar de China, vamos a hablar de Londres. Tenemos imágenes de Londres. El primer ministro Brian Johnson está internado en terapia intensiva. Boris Johnson, perdón. Lo tengo con Brian, ¿eh? Está con Brian. Sí, lo tengo con Brian a Boris, pero es Boris. Bueno, Boris Johnson está en terapia intensiva. La situación es terrible. Tenemos comunicación telefónica en un ratito e informe que va a tener que hablar de Londres también con respecto a esta situación que se pone crítica, ¿no? Porque el primer ministro está mal, pasándola mal. Ya había sido infectado y había tenido unos 10 días y ahora volvió a terapia intensiva. Como que se le perjudicó más. No, como que se le aceleró. Se agravó la situación. Se agravó la situación. Bien. No estoy bien con las palabras hoy. Tenemos mucho en el programa de hoy. Les quiero contar que también estará con nosotros. Guillermo Ferrari es un argentino que vive en Shanghái y nos va a contar la situación de China, que será el primer informe del día. Según muchos informes chinos, dicen que han superado al coronavirus en un 93%. La pregunta es si esto es tan así, cómo lo hicieron. Algunos otros pueblos todavía quedan afectados y encerrados. Cómo continúa la vida en todo China. Pero hoy desde Shanghái, Guillermo Ferrari con nosotros. También Omar Sued, que es infectólogo argentino, nos va a contar una de las cosas que es la gran noticia del día de hoy. Esto de que si obligatoriamente en la calle tenemos que usar barbijo o no. Si los barbijos son solamente para quienes están afectados y para los enfermeros y para los médicos y para quienes están pasándola mal. Si tenés síntomas o no. Si podés o te ves usarlo porque asintomáticamente podés contagiar. Igual, bueno, todo eso nos va a sacar las dudas Omar Sued. Y Delfina Mocorrea, que es periodista argentina, está en Londres, Delfina. Nos va a contar justamente esta situación que decíamos recién de Boris Johnson. Hacemos ya el informe y Diego tiene su bajada. China le ha ganado al coronavirus. Hoy el coronavirus está en gran parte del planeta. Pero fue en la ciudad china de Wuhan donde este mortal virus nació. Ya son 132 los fallecidos. Y hay casi 6.000 infectados solo en China. Coronavirus ni en China solo en 24 horas. Se han confirmado 15.000 nuevos casos. Coronavirus en China hasta ahora se han diagnosticado. 80.860 contagios. China, este país, sale del momento más crítico tras el brote del nuevo coronavirus. No registra muertes por primera vez desde enero. Los casos graves de infectados por coronavirus se redujeron hasta los 211. Las autoridades del gigante asiático informaron además de tan solo 32 nuevos casos en las últimas 24 horas. Todos ellos provenientes del extranjero. Y en el gigante asiático tienen un porcentaje de recuperación del 93.29%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició a llamar al coronavirus como el virus chino. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Sin embargo, a lo interno, la crisis en Estados Unidos está probando ser mucho peor que incluso la que ha sufrido China, la que está sufriendo Italia. Han conseguido frenar los casos y ahora se están preocupando por enviar ayuda sanitaria a los países más infectados. Desbordándose en ayuda humanitaria para otros países, para México, también ayuda para Venezuela, ayuda también a Italia, a España. Hasta la fecha ha enviado ayuda a más de 80 países. Se recupera en materia de salud, económicamente, y la gente está saliendo a las calles. Se han levantado las restricciones poco a poco. Dos perlitas con un poco de humor. ¿Quién chequeó que sea el 93,29%? Es un montón de exactitud. Con el 93 estábamos correctos. Y también trampa lo Trump que no deja ningún cabo suelto y bate el virus chino. Sí, sí. De Chinese virus, ¿no? Como diciendo, la culpa es de ustedes y el virus es de ustedes y ahora nos infectaron a todos. ¿Cómo te va, Diego? Bien, Leo, un placer estar acá. No extraña, ¿no, Donald Trump? Porque esta estigmatización... No, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, sí, por eso digo, a lo Trump. Claro, a lo Trump. A lo Trump, es así. Vos dijiste, está claro que no es ningún virus chino, es un virus que se llama el coronavirus o COVID-19 y que sí tuvo su bicentro en China, particularmente en Wuhan, que Wuhan es noticia porque decidieron levantar la cuarentena obligatoria y ahora se puede entrar y salir de la ciudad. Estuvieron 11 semanas, Leo, en total 11 millones de personas estuvieron confinadas en Wuhan sin poder salir durante 11 semanas con una cuarentena sumamente estricta. Vos pensá que en China no es como en Argentina donde tenemos una democracia, sino que gobierna el Partido Comunista y ahí las cosas son como muy rígidas. Sí, y es una ciudad interesante, pero no es una ciudad de las súper grandes como Beijing o como Shanghai. Digamos, no es este... Pero claro, para ellos 11, 12 millones de personas es un montón. No, y obvio. Y tenerlos en cuarentena, bueno, más o menos como en Capital Federal. Mientras estamos viendo esto, Diego, China tuvo 81.740 casos, 1.242 quedan activos, 3.331 personas murieron y 77.167, que ese es el 93,99%, digamos, se ha recuperado. Le tomó mucho tiempo, esto arrancó el primer caso en noviembre. En diciembre, sí. Sí, bueno, noviembre, diciembre de 2019, justamente COVID-19. Y Wuhan terminó estando entonces 11 semanas. 11 semanas, Wuhan estuvo en cuarentena. Sí, con todas las restricciones. Además, ahora se hizo como una suerte de celebración. Xi Jinping, que es el líder chino, declaró a Wuhan ciudad heroica. Le ponen toda esa épica a partir de todo lo que han pasado. Han tenido una celebración con un... Viste que le gustan mucho las luces a los chinos. Bueno, tienen todo un espectáculo de luces celebrando que Wuhan se estaba recuperando y que salía. Pero pensemos la dificultad que ha tenido esto para todo China, porque le ha paralizado la economía en muchos lugares. Tiene consecuencias, claro. Ahora estamos en la etapa en la cual se está celebrando y en la cual está todo mucho mejor que lo que estaba antes. Pero la situación igual, en términos económicos, ha complicado mucho a China y también al mundo. Y un tema más que también es muy importante, que China reportó por primera vez en el día de ayer, que supuestamente, digo supuestamente porque hay algunas fuentes a nivel mundial que dudan un poco de la veracidad de las fuentes chinas, pero China oficialmente reportó que no tuvo ninguna muerte por coronavirus por primera vez desde que se detectó este virus en China. Por primera vez en un día... Por primera vez durante 24 horas no reportó ninguna muerte. Esa es la información oficial de China. Queda pendiente y lo metemos mientras recibimos a Guillermo Ferrari que está en Shanghái. Allá son las 9.07 de la mañana, 11 horas de diferencia con la Argentina. Guillermo vive allí. Guillermo, Leo Montero, Diego Iglesias, Bebe Sanzo, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches a todos ahí. Bien, buen día para vos. Estamos bien. Sí, contanos cómo es tu vida en Shanghái, contanos cómo está China hoy de todo lo que venimos diciendo y especialmente la ciudad donde vivís. Yo vivo en Shanghái, como ya te dijeron, y acá volvió toda la normalidad. Más allá de los barbijos, se siente todo muy normal ahora, últimamente. O sea, la normalidad de hoy es con barbijo, de todas maneras. O sea, lo que aprendió la población mundial, diría, es el uso del barbijo, un poco el distanciamiento social, lavarse las manos. Digamos, no salió la gente corriendo a abrazarse sin barbijo. Sí, ya, pues de por sí la cultura acá no se abraza, así que... Correcto. Y se dan las manos y esas cosas así, como es muy frecuente, digamos. ¿Qué sabés, Guillermo, de esto de lo que se llama el mercado húmedo? Que me decía Diego antes del programa, y lo íbamos a charlar ahora, que supuestamente, más allá que hay ilegal y por internet, se ha prohibido. Lo ha prohibido el gobierno chino inicialmente. Primero en Juan. ¿Se dice Juan o se dice Puján? Puján, yo le digo Puján. La verdad que yo, mi chino no es perfecto. Bueno, está bien, ya que estás ahí, te pregunto Puján. Bueno, digo esto como amante de los animales, protector, vegano. No olvidar que la mano del hombre, con los animales, con el perrito vivo que está ahí en la jaula, o el gatito, o el murciélago, y la sopa de murciélago, y bla, bla, bla. Y todo lo que hemos visto que para nosotros es más desagradable aún que lo que ya se come, porque son animales salvajes y exóticos, digamos, fue prohibido. Ahora debe haber mucho ilegal, debe haber mucho por internet. Y la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con muchos medios proteccionistas de animales, le han pedido que China elimine y erradique esto que es histórico, ¿no? Sí, exactamente. Hace poco vi que está haciendo campaña acá contra el consumo de animales salvajes. Así que eso está bueno. También recién vi una noticia que encontraron animales salvajes cerca de una frontera de Vietnam y ya está todo decomisado, digamos, fueron arrestados a las personas esas. Eran de cocodrilos, creo, algo así. Así que se está aplicando la ley, por lo menos de lo que se ve acá, y eso está bueno. Y más, como te dije, las campañas de que los animales salvajes son amigos, no comida, y hay bastante fuerte ese tema en China. Y eso para mí es un cambio que va a traer acá y es bastante positivo. Vos sabés que yo había estado leyendo con respecto a esto, y como amante de los animales justamente, que hace mucho tiempo, mucho, no sé, creo que en el 1950 por ahí, permiten y habilitan, porque China estaba pasando hambre, tenía en ese momento 900 millones de habitantes y estaba pasando hambre y no alcanzaba con el arroz, entonces permiten empezar esta comercialización de cualquier tipo de animal para consumo, víbora, murciélago, esa especie de comadreja que es otro de los que generó el virus, que no recuerdo el nombre ahora, ratones, ratas, todo. Claro, lo empezaron a permitir... Pangolín. ¿Cómo se llama? Pangolín. Correcto. Y los granjeros del interior de China empezaron como a vender eso para poder comer. Claro, han pasado ya 70 años y entonces nos contás que esta campaña está justamente en contra. ¿Cómo sentís, Guillermo, que China está con el mundo? Recién nosotros veíamos un informe de este ofrecimiento de China con insumos para ayudar a México y a los demás, supongo de manera muy desinteresada. O sea, digo esto como si en un grado por ahí de culpa, decir, bueno, se originó acá, nosotros ya estamos saliendo en un 90 y pico por ciento, queremos ayudar al mundo. ¿Se siente eso ahí? No sabría decirte qué sienten los chinos respecto a eso. Por mi parte, yo creo que habría que dejar un poco las ideologías y empezar a ayudarse entre todos los países. Por esa misma razón creo que es importante que China vuelva a la normalidad, así puede fabricar los recursos que necesitan todos. Así que por ese lado, por mi parte, no sé si es culpa o qué, pero me parece bien que está ayudando a todos los demás, si es que tiene los recursos para ayudar. ¿Se escucha bien? Porque hay mucho ruido ahora. No. ¿Están limpiando acá? Te escuchamos bien, estamos viendo que te mueves, estás en una zona de Shanghái que se la ve con poca gente. ¿Dónde es eso? Si nos querés mostrar. ¿Te muestro un poquito más? Sí. Voy a cambiar la cámara. ¿Dónde estás? Estoy en Nanshin Road, acá es un lugar turístico, no hay mucha gente a esta hora porque ahora a las 10 de la mañana todos los lugares. Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, correcto. Dale, metele que estás muy bien, Guillermo. Dale, dale. Bueno, acá es un lugar turístico, como le dije, por eso no hay mucha gente. Las partes de la oficina están más alrededor. Recién yo estaba en el metro y estaba lleno de gente. Fíjate que si vemos acá, están practicando una danza, la verdad que no tengo idea de cómo se llama. Se practica mucho la gente adulta. Voy a acercarme despacito, voy a quedarme quieto para que la imagen no se pixele. ¿Y vos qué haces, Guillermo, ahí? De a poquito está habiendo más... Va habiendo un poquito más de gente, de a poco. Como te dije, es un lugar turístico. Te preguntaba qué haces, a qué te dedicas, contarle al público y cuánto hace que vivís en Shanghái. Yo vivo hace casi dos años, hago videojuegos de manera independiente con mi esposa. Y, bueno, vine acá por ella y porque también me gusta el país y la cultura un poco, así que ya aproveché. Lo que no sé es chino todavía. Tengo que ir aprendiendo. Así que si me preguntan algo en chino, yo estoy mal. Ahora le vamos a hacer una entrevista en chino. No debe ser fácil. Diego, dale. Guillermo, es importante que algo que dijiste vos, que Shanghái está volviendo, que ya volvió a la normalidad. Bueno, pero antes, ¿cómo estaba? ¿Cómo estuvo en las semanas previas para llegar a esto que vos definís, que ahora volvió a la normalidad? Bien, la cuarentena acá me llamó mucho la atención. Lo que es en Shanghái, por ejemplo, yo nunca sentí que me obligaron a hacer cuarentena. Si yo salía, nadie me paraba en la calle, simplemente había tipo una conciencia de las personas. Eso fue interesante porque no es como en Argentina que estoy viendo que te paran, necesitas un papel, un permiso o algo. Eso fue interesante porque siendo un país, como se está hablando de 100, digamos que es mucho más rígido en las leyes, por lo menos en Shanghái fue bastante más libre ese tema. Y había mucha responsabilidad, yo no veía a nadie en la calle, o sea, nadie, absolutamente nada, solamente en los supermercados y en los lugares para comprar cosas. Así que por ese lado fue bastante sorprendente para mí cómo respetaron todas las indicaciones. Por otro lado, es el sistema de control de las personas. A ver si cambio la cámara. Por otro lado, es el control de las personas en tema del tracky. ¿Del? No se ve bien la cámara. No, ponete en cámara. Ya vimos, ya vimos, Shanghái. Ponete en cámara vos, que te queremos ver a vos, Guille, y contanos. Ahí está, perfecto. ¿Qué es el tracky? El tracking, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos un código QR para poder entrar a los lugares públicos. Este código QR tiene tres colores diferentes. Es rojo, amarillo y verde. Si tenés verde, podés entrar a los lugares. Si tenés amarillo, obviamente no. O no terminaste la cuarentena que tenías que tener obligatoria. Y rojo es, obviamente, estás infectado o estuviste en contacto con algún infectado. Eso es cada lugar. Ahora te voy a mostrar el código. Pero eso es lo que lo tiene, digamos, a ver, eso está en los teléfonos de cada persona. ¿Sí? Y bueno, yo también tengo el mío. Y con eso yo puedo entrar. Me toman la temperatura y saben que estoy bien. Mirá, nosotros vamos a mostrar unas imágenes ahora que teníamos, mientras seguimos hablando, que es de, no sé si son de Beijing, de Shanghái o de dónde, que, bueno, son los camiones que van limpiando la calle, los otros que parecen los God Busters, los de la película que van todos vestidos de blanco y también van tirando, qué sé yo, que van tirando agua con lavandina, supongo. Y todos los recursos que ha tomado China post-coronavirus. Pero me llamó la atención una especie de lavadero de autos humano que te pones debajo de un anillo y te desinfecta, te tira durante 20 segundos y estamos viendo, te desinfecta, te tira como un vapor que debe tener, no sé, mezcla de lavandina con alcohol, agua, etcétera, etcétera. Lavandina no creo, debe ser alcohol, ¿no? ¿Ahí en Shanghái es el mismo dispositivo? Yo no vi nada de eso acá, pero sí vi, por ejemplo, cuando entran al shopping, que desinfectan los autos, que desinfectan los autos. Tienen todo un entraje, la persona que desinfecta, todo muy serio. ¿El auto directamente? Sí, el auto antes de entrar al shopping, al estacionamiento del shopping. Y si yo quiero ir al shopping, por ejemplo, también tengo con ese código QR en el teléfono, para ingresar al shopping, también, o sea, todo el tiempo me están chequeando si tengo o no fiebre. Todo el tiempo, para ir a la peluquería, para ir al restaurante, para cualquier lugar que entres. Van a tomarte la temperatura y, en mi caso, me registran el pasaporte y el teléfono. Podemos decir que... Para poder hacer un tracking de después. Claro, un seguimiento, claro, un tracking. Podemos decir que la sociedad china, entonces, por lo menos de Shanghái, es muy obediente y consciente, digamos. No hizo falta una cuarentena obligatoria para que la gente se encerrara y entendiera la gravedad del problema. Yo creo que sí, en general bastante China, excepto Wuhan, que es un lugar, es el foco de infección y había que controlar mucho más. Por eso los controles eran más duros ahí. Claro. No, es importante señalar una diferencia, que China nunca tuvo cuarentena obligatoria en todo el territorio, pero sí hubo algunas provincias, Wuhan es una de ellas, pero hubo más, donde sí hubo cuarentena obligatoria y sumamente estricta. No es el caso de Shanghái, por eso Guillermo tuvo la oportunidad de poder circular de esa manera, sí controlado con la aplicación, pero en otros lugares fue sumamente estricta, en los lugares donde era obligatorio. Guillermo, sí, como para terminar, no lo quiero poner el ejemplo exclusivamente para Argentina, además, por los números, pero si cualquier otro país de Latinoamérica no tuviera el poderío de China, con la cantidad de infectados iniciales que tuvo Wuhan, ¿hubiese sido un desastre? Ay, te juro que opinar sobre Argentina y ese modelo, o sea, es diferente. General, en general. ¿Cómo decís vos? No sé, no te puedo responder esto porque no tengo idea, cómo puedes, o sea, si me pedís consejo de cómo podría ser Argentina para evitar todo esto, es bastante diferente China con Argentina o con Latinoamérica en general. Sí, sí, no, no, más que nada quería tu opinión como alguien que está viviendo en China con respecto al sistema de salud, a la manera, al dinero, al poderío, al comunismo, ¿no? Yo creo que hay provincias muy pobres y ciudades muy pobres en China que también vencieron la cuarentena, digo, vencieron el virus. Bien, bien. Así que yo creo que se puede. Bien. Yo creo que pueden salir. La última, rápido, la cuarentena, la que fue, ¿fue gradual? No, no, eso no fue gradual. O sea, se nos avisó en Año Nuevo y enseguida ese día ya estamos todos adentro, cerraron los restaurantes, los lugares públicos, y así que no había nada para hacer, así que nos quedamos todos adentro. Claro. Yo te preguntaba por la salida, si fue de golpe, no la entrada, la salida de la cuarentena. Ah, eso también fue de golpe. También. Por ejemplo, yo no tenía fecha de cuándo terminaba todo y de golpe dijeron, no hay más cuarentena. Listo, chau. Y fue sorprendente también. Bien, los chinos son así. Vamos, todo adentro, todo afuera. A de una, ¿eh? Exacto, algo así. Así como la ley del offside, perfecto. Guille, te mando un abrazo muy grande. Gracias por esta comunicación, salió perfecto. Y bueno, buena vida ahí en Shanghái. Gracias. ¿Puedo decir que me sigan por Instagram? Por supuesto. ¿Ferrari Guillermo? Por supuesto. Así, yo publico lo que es el día a día en China, así pueden ir viendo cómo progresa esta recuperación. Perfecto, repetime la dirección de Instagram. Ferrari Guillermo. Ferrari Guillermo. Gracias, maestro, un abrazo enorme. Espero que... ¿Sí? Un abrazo enorme y espero que se recupere pronto Argentina y toda Latinoamérica. Dios quiera. Ahí estamos. Los mejores deseos, saludos. En eso estamos, muy bien. Bueno, tenemos ya para recibir a Omar Sued, que es infectólogo argentino. Omar, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Estoy acá con Diego Iglesias y con Bebe Sanzo. ¿Todo bien? Omar, ¿me escuchás? Oa. Omar. No está Omar. No está... Omar está acá, el otro estaba en Shanghái. Claro. Estamos en quilomado, ¿no? No escucho nada. Omar, ¿ahora sí me escuchás? No, no me escuchás. Omar, oa. Hola, hola, hola. No escucho nada. Bueno, sácalo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No escuchaba nada. Hola, Omar. Leo Montero, ¿cómo te va? Hola. ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Ahora sí escucharte. Estábamos haciendo la joda que se escuchaba más rápido y mejor de Shanghái que de acá de Buenos Aires, pero no importa. Ya se corrigió. Es cierto. Puede fallar, dijo tu Sam. Escuchame, Omar, ¿cómo te va? Un gustazo tenerte. Tenemos muchas preguntas con respecto a esta cosa de hoy, del barbijo. Yo no sé si oficialmente es obligatorio o no lo es. Si verdaderamente tenemos que seguir... ¿Qué tiene que hacer el ciudadano con respecto al barbijo? Por un lado estuvimos escuchando todo el tiempo que no había que usarlo porque se necesitaba para los enfermeros, para los médicos, para los que realmente tenían algún síntoma. Ahora con el tema de que si no sos asintomático podés contagiar igual y deberías usarlo obligatoriamente. ¿Cuál es tu mirada y cuán desierto hay en todo esto? A y B son correctas, como decís vos. Los barbijos quirúrgicos y los barbijos N95, que son los barbijos especiales para situaciones donde uno se puede encontrar con aerosoles de los pacientes, no se tienen que usar en la vía pública. Eso son insumos hospitalarios y deberían ser reservados para los médicos para protegerse y para los pacientes que tienen coronavirus para proteger que no infecten en el hospital. Ahora, toda esta nueva discusión apareció a partir de la recomendación de los centros de control de enfermedades de que la gente utilice barbijos caseros para que no transmita por si estuviera en este periodo asintomático. Esto significa que un porcentaje de personas puede ser que no tenga ningún síntoma hoy, pero si mañana tiene fiebre, esa persona podría haber estado transmitiendo uno o dos días. Entonces, eso es una buena medida en tanto y en cuanto no compita con los barbijos de los hospitales. Entonces, por eso es que el Centro de Control de Enfermedades recomendó hacer barbijos de tela, con remera, con diferentes telas, y que cada uno use esa tela y la lave todos los días, la planche con una plancha seca, sin vapor, y lo pueda usar todos los días. Entonces, en ese sentido, no estamos ni a favor ni en contra. Digamos, hay muy poca evidencia, los CDC lo promueven, puede ser una buena medida, siempre y cuando no genere efectos adversos. Claro. Ahora, para que la gente... ¿Qué efectos adversos puede generar esto? ¿Cuáles? A ver. Puede pasar... Puede pasar que una persona, sobre todo una persona grande, o una persona con asma, o una persona con problema de corazón, use eso pensando que eso lo protege de contraer coronavirus. Y eso no te va a proteger, porque no es para filtrar el aire de una persona muy cercana que esté con coronavirus. Si alguien te tose cerca con coronavirus, te va a infectar. Ahora, si todo el mundo lo utiliza, por ejemplo, y todo el mundo mantiene la distancia, sí, es probable que los que tienen coronavirus no infecten. Pero la gente tiene que tener claro que no es una protección para uno, sino que es una protección para la comunidad. Bien, te quería hacer una pregunta casera, aprovechando, porque ya he visto muchos videos en el día de hoy, y ya te doy pie, Diego, para que preguntes, con respecto a esto que decías, con trapos, con remeras y demás. Ahora que viene el invierno, si yo voy a salir a la calle, ¿basta con una chalina que me tape las vías respiratorias? ¿Basta con una bufanda? Digamos, mientras cubra esta parte, por mí y por el resto, ¿también vale? Si vos le preguntas a los centros de control de enfermedades, ellos dicen cualquier cosa, dicen una bufanda, cualquier cosa que te cubra la boca, lo mismo dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Los barbijos, digamos, el Ministerio de Salud puso hoy una nota, una recomendación sobre cómo usar los barbijos caseros, y ahí se están trabajando algunas instrucciones, porque hay algunas telas que son mejor para hacerlo. Si tenés la posibilidad de hacerla con una tela que es mejor, que filtra mejor la saliva, mejor todavía. Entonces, ya van a empezar a distribuir esa información para que la gente pueda tener un poco más de noticias sobre esto. Bien, Diego. Omar, se está hablando mucho en estos días, porque termina una fase nueva de la cuarentena obligatoria, que termina el 12 de abril, en realidad cuando arranca ya la mañana del 13, se está hablando mucho de cómo levantarla, hasta qué nivel y demás. La pregunta concreta es, desde el punto de vista de los especialistas, y vos sos uno de los más importantes de Argentina, ¿cuánto ha servido hasta ahora la cuestión del aislamiento, y cuánto te parece que puede seguir sirviendo para mantener la curva aplanada y que no se multipliquen los contagios? Bueno, la respuesta ha sido excelente. La verdad que si vos mirás la curva de Argentina con la curva de Brasil, que han empezado más o menos en la misma época, tenemos solamente 55 personas fallecidas, 1.700 casos aproximadamente, versus 12.000 con más de 600 muertos. Realmente hemos hecho como argentinos un trabajo muy bueno en la cuarentena, con más del 90% de personas en sus casas, más del 80% de caída del transporte en estos días, así que la verdad que ha sido muy exitoso, y eso lo medimos por solamente 100 casos o menos de 100 casos cada día, y no han ido aumentando un día atrás del otro, menos de 100 personas internadas en terapia intensiva, lo que nos da un gran espacio, digamos, para seguir construyendo capacidad en los hospitales, y la cifra de muertos que es menos del 3%. Omar, viste que los argentinos somos un toque desconfiado, no somos muy... Viste, siempre queremos tener la aposta, descreemos de todo, quizás sea por nuestra historia política, vaya uno a saber por qué, pero muchos dicen, no, no puede ser, con tanta cuarentena, no puede ser que haya, lamentablemente, pero no puede ser que haya tampoco fallecido, no puede ser que haya tampoco infectado, esto está... esconden el número, todavía no aparecieron todos, porque todavía no terminaron de hacer todos los estudios, ¿qué es esto? Es la mística, está flotando, es la canchería argentina en la calle, ¿podés decirme algo respecto a esto, a los números puntualmente, y esta especulación de algunos? Sí, mira, la verdad que los números son bastante seguros, en el sentido de que los positivos son positivos, porque hay una confirmación en alguno de los 97 laboratorios, y eso se carga en un sistema, y lo sabes, puede que haya algún sistema que haya, digamos, puede haber alguna subnotificación, sí, posiblemente, si un laboratorio privado hace un análisis, y no lo reporta al ministerio, podría haber una subnotificación, pero no va a poder conseguir, digamos, el insumo, ni recibir kit, ni continuar haciendo testeos, si no los reporta. Los muertos, hay un sistema bastante bueno en Argentina, de registro de nacimientos, y de fallecidos también, así que, sería difícil, que algunos muertos no se reporten, hay demora a veces, en reportar personas fallecidas, porque, es obligatorio, hacerle la prueba, a cualquier neumonía, y a cualquier neumonía grave, entonces, si te entra hoy a la noche, una neumonía grave, que fallece, se le hacen las pruebas, y demora, entre 48 horas, el resultado, entonces, por ahí se murió hoy, pero el reporte positivo, de esta muerte, aparece dentro de dos días, y eso es normal, que pase, y además, eso aumentaría, digamos, el hecho de, sería muy difícil de esconder, digamos, porque en el sistema, todo el mundo tiene acceso, todos los que tenemos pacientes, tenemos acceso a un sistema de vigilancia, en Argentina, donde vamos informando, los casos que tenemos, los fallecidos, entonces, es difícil, a veces, tapar, digamos, todo el mundo, todos los médicos de Argentina, no podríamos tapar toda esta información, entonces, la verdad que no, no tenemos gran desconfianza, como siempre, puede haber un poquito, un porcentaje pequeño de retraso, o de falta, y lo que sí que podría ser necesario, es que aumentemos la capacidad de diagnóstico, y eso es algo en lo que estamos trabajando todos, y ojalá que sigamos aumentándolo. Claro, te hago la última, con respecto a todo lo que has dicho, que es maravilloso, primero, entonces, sigue siendo fundamental, estar a dos metros de cualquier otro ser humano, lavarse las manos todo el tiempo, tener ese tipo de precauciones, que ya hemos aprendido de memoria, nunca tocarnos la cara, sigue siendo eso lo más efectivo, tengas, no tengas, tengas síntomas, no sientas nada, si yo estoy a tres metros de diego, es muy probable que no me va a pasar nada nunca, y así estamos trabajando en la televisión. La cantidad de lugares que se han preparado para tener camas, que es la Ciudad de los Niños, en Tigre, me pierdo ahora con los lugares que Argentina está por fuera de los hospitales, que está preparando, ¿es por las dudas, es porque se espera, es para estar bien preparados por si pasa? O sea, si venimos también, ¿puede llegar a ser incluso innecesario la preparatoria de camas para posibles pacientes contagiados? Todo depende de si, hasta qué punto mantenemos o no mantenemos la cuarentena. Este virus tiene una capacidad tan rápida de multiplicarse, que si nosotros levantamos todas las restricciones de cuarentena y volvemos a la velocidad con la que se infectaron los primeros casos, podríamos en 10 días pasar de 1.500 a 8.000, 9.000 casos, y en un mes podemos estar en los 35.000. Entonces, por eso, eso es capacidad que se está preparando, por si en algún momento se descontrola la situación, para que no nos agarre desprevenidos, en base a las estimaciones de gente que podrían infectarse si la gente no respetara la cuarentena. Omar, querido, muchísimas gracias. Capo Total, ha sido un placer escucharte. No, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que es un festejo hoy en el mundo, en el Día Mundial de la Salud, tener el primer día sin muertos en China, que eso es una muy buena novedad, así que significa que se puede hacer, y ojalá que lo podamos hacer nosotros también. Mirá que ironía, en el Día Mundial de la Salud, justo el primer día sin muertos, es como justicia divina, por un lado, para nosotros, para los que habitamos este mundo. Gracias, maestro, un abrazo enorme. Falta muy pocos días para la Pascua, no te quedes sin la oportunidad de sorprender a tu familia con los más ricos buegos de chocolate, Arcor, que está buenísimo, Sapurate, haces ya tu pedido, y Arcor te lo lleva a tu casa. En el siguiente video, te contamos cómo. Enviá un mensaje de WhatsApp al 11 27 21 00 66, seguí las instrucciones, y recibí tu pedido gratis en tu casa, y a precios irresistibles. En esta Pascua, compartí momentos únicos. Más información en www.arcor.com Delfina Mocorrea está en vivo desde Londres. ¿Cómo te va, Delfina? Leo Montero, te saludo. Un placer estar aquí, que estés aquí con nosotros en Mejor de Noche, en la pantalla del 9. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Leo. Un placer. ¿Cuánto hace que vivís ahí? Estoy hace casi un año. Me vine a hacer una maestría en periodismo audiovisual. Ajá. Y mira, y te agarra esta experiencia. Sí, justo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensás? Yo viviendo esta experiencia en este momento. Sí, ahí. Me parece que es una oportunidad única, y es triste en realidad, que una pandemia sea una oportunidad, pero a la misma vez estoy aprendiendo muchísimo. Me alegro mucho por vos y es verdad, a veces donde hay crisis también hay oportunidades, hay que saber buscarlas y verlas. ¿Cómo está la ciudad y todo el Reino Unido por la noticia de Boris Johnson en terapia intensiva? ¿Se ha conmovido la televisión, las noticias, el pueblo? ¿Es de lo único que se habla? Sí, claro, desde lo único que se habla. De hecho, hoy va a pasar su segunda noche en terapia intensiva y el gobierno hoy dio una conferencia de prensa que la presidió Dominic Raab, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, quien es, es quien está, perdón, tengo mucho retorno. Ah, lo bajamos nosotros de acá, ahora te lo arreglamos. Lo bajamos nosotros de acá porque... Ahí está. Ahí está. No, ahora no escucho nada, chicos. No, es muy interesante lo que yo diga, así que habla vos. Perfecto. Bueno, Dominic Raab es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, es el que está dirigiendo el país en este momento acá y de hecho hoy abrió la conferencia de prensa diciendo que él lo conoce a Boris Johnson y sabe que es un luchador y que se va a recuperar. La realidad es que esta noticia fue un shock para toda la sociedad inglesa y entristece muchísimo, ¿no? También hay una cuestión con cómo se manejó toda la cuestión de la pandemia acá desde el Reino Unido, ¿no? Como siempre desde la primera conferencia de prensa que dio Boris Johnson hasta cuando el Príncipe Carlos dio positivo para el coronavirus, siempre se intenta desdramatizar la situación y creo que está pasando medio lo mismo con la comunicación en cuanto al estado de salud de Boris Johnson. O sea, la realidad es que se da poca información. La información que se da es que está estable, que está consciente, que no está con respirador y que necesita oxígeno, pero no se dice mucho más alrededor de eso, ¿no? Claro. Siempre la información en cuanto a funcionarios públicos, o a Boris Johnson y al Príncipe, siempre es a 50 gotas y se intenta desdramatizar esta situación. No se sabe, pregunto porque yo desconozco, no se sabe, ¿él tiene algún problema, tener neumonías graves, problemas respiratorios, ¿ella tiene alguna situación previa de salud que lo haya llevado a esta terapia intensiva? No, es una persona de 55 años sin ningún problema de salud subyacente. Previo. Exacto. De hecho, el domingo se internó en el hospital y ayer lunes pasó a terapia intensiva, pero al mediodía él estaba tuiteando, decía que se sentía bien, decía que estaba a buenos ánimos. Se hizo una conferencia de prensa ayer día lunes a las 5 de la tarde en la que se aseguró que Boris Johnson seguía dirigiendo el país y dos horas después se anunció que estaba en terapia intensiva porque su condición había empeorado drásticamente en el transcurso de dos horas. O sea que fue un shock también en la evolución de la salud de Boris Johnson. De hecho, la última vez que lo vimos públicamente fue el viernes a la tarde, este último viernes, que salió a aplaudir a la puerta de su casa a los trabajadores de la salud y a todos los trabajadores claves del país. Entonces, si bien se lo vio desmejorado, siguió trabajando todo el tiempo. En Twitter estuvo siempre súper activo, diciendo que seguía manejando el país. En las conferencias de prensa se remarcaba eso. Y bueno, de un momento para el otro, en dos horas, cambió completamente la situación. No se sabe el por qué. Claro. Bueno, no sabremos. Hablás de los médicos. Tenemos imágenes de los médicos que están utilizando bolsas de basura para protegerse. Y uno piensa desde Latinoamérica, desde Argentina, desde lo que pasa en Ecuador, desde lo que pasa en Brasil, en México, y lo que ya pasó en China. Y dice, bueno, si el Reino Unido también está con falta de insumos, el coronavirus les ha pegado a todos y sin distinción. Bueno, sí. Creo que eso queda claro desde un punto de vista individual. El príncipe, un primer ministro, y también un país que es una potencia mundial hubo una economía muy fuerte. ¿Qué pasa? En el Reino Unido hace 10 años que no se invierte en salud. Acá el sistema de salud es público, como en la Argentina. Y hace 10 años que no se invierte en él. De hecho, en 2017, en el Parlamento se discutió la posibilidad de comprar respiradores y se rechazó por una cuestión económica que se salía del presupuesto. Durante la gripe de la influenza se pidió comprar las antiparras que usan los médicos para proteger sus ojos y también se rechazó por una cuestión económica. Entonces, cuando llegó esta pandemia al Reino Unido, la realidad es que el sistema de salud no estaba listo para recibirlo. O sea, no se invierte y está mal. No es que no se invierte porque está bárbaro y no hace falta. Exacto. No se invierte y en realidad reventó con la pandemia. Claro, bueno, lo explotó. Eso es lo que pasó. Se hizo evidente porque de repente tener 55.000 infectados... Claro. Si te cuesta manejar una gripe común en un invierno porque no hay suficientes camas, imagínate con una pandemia. Tenemos entendido que está el centro de convenciones Excel que se ha convertido en un hospital provisorio y también que se están haciendo morgues temporarias grandes como canchas de fútbol y demás. ¿Eso es noticia también allí en Inglaterra? Sí. De hecho, hace unas horas confirmaron que llegan los primeros pacientes a este hospital Excel que está al este de Londres, que tiene la capacidad de 4.000 camas. va a ser solo para pacientes con COVID-19 y hace unas semanas se había construido en Westminster, o sea, en el centro de Londres, una ampliación de la morgue para duplicar la capacidad. Acá en el centro de la ciudad se construyó otra también un poquito más a las afueras y una muy grande del tamaño de dos canchas de fútbol, creo que, si no me equivoco, esa que está mostrando ahora en pantalla, para justamente ampliar la capacidad de la morgue. De hecho, hoy salió una nota que es un estudio de la Universidad de Washington en el cual se dice que el Reino Unido va a ser el país más afectado de Europa. Esta noticia en realidad genera un poco de polémica porque contradice lo que se dice desde el gobierno. Desde el gobierno se dijo que probablemente estemos llegando a la meseta, que hay que esperar una semana para ver si es así o no. Y este estudio dice que todavía estamos lejos del brote, del pico, del brote, y que se pueden esperar hasta 66.000 muertes cuando desde el gobierno se está diciendo que se está desacelerando la infección, desacelerando las muertes, y que esperan no tener más de 20.000 muertes, que sería el triple en cuanto al estudio. Pero evidentemente algo pasa porque están construyendo varias morgues a las afueras de Londres. Vos sabés que esta es una opinión personal, por supuesto, viendo las declaraciones de Trump el 26 de febrero diciendo que esto es un problema menor, se trata como una gripecita o como una fiebre más. Bolsonaro, unas barbaridades que dijo, una gripecita y un refriño y qué sé yo, y Brasil está también como está. Aquí mismo en Argentina, Ginés, el ministro de Salud, también al principio dijo está controlado, falta mucho, no va a llegar, y después terminó diciendo vino muy de golpe. Y tengo entendido, llego al Reino Unido, que lo trataba de forma también natural, no digo que lo han subestimado, digo que ha sido tan fuerte, o si querés sí lo subestimaron, porque ha sido tan fuerte, que creo que ha shockeado a la humanidad entera, seas primer ministro, príncipe, presidente de cualquier país, creo que lo shockeó a todos. Y al principio la situación en el Reino Unido era esa, ¿no? De bueno, hagamos vida normal, el que se tenga que infectar se va a infectar, y ahora no, terminó en una cuarentena, que no sé si es obligatoria, o si la gente tomó conciencia por miedo y se guardó sola. No, la cuarentena es obligatoria, podemos salir una hora por día a hacer ejercicio. Pero en cuanto a lo otro que estás diciendo, en mi opinión sí se subestimó. De hecho, Boris Johnson decía que íbamos a salir de esta lavándonos las manos, que no pasaba nada, que era un agripe un poco fuerte para la gran parte de la población. Sí le pedía a la gente de mayor riesgo que se cuide y que hiciera cuarentena, pero al principio él decía esto, el resto de nosotros vamos a tener una gripe fuerte y nada más. Ese discurso fue cambiando día a día, minuto a minuto, y se daba vuelta constantemente, ¿no? Pero bueno, también es medio paradójico que justamente Boris Johnson dice esto y termina en terapia intensiva. También en una de sus conferencias de prensa dijo, yo ando saludando a todos en el hospital a pacientes confirmados con coronavirus con la mano. Total, después me las lavo. Y bueno, acá terminamos. Parece medio hasta, yo digo que parece como un chiste de humor negro típico británico, ¿no? Sí, sí, británico. Y si querés agregarle lo que te dije de Trump y esta cosa que te insinuaba, que vos confirmás que para vos es una, que lo subestimaron. Yo digo, yo creo que lo subestimaron aún sin querer subestimarlo, porque me parece que lo sorprendió y que no creyeron que podía tener tal magnitud. Delfina, ha sido un gustazo conocerte, saludarte. Sé que allá es mucho más tarde y te has quedado para salir con nosotros, así que si te parece y la cosa continúa picante, te volveremos a convocar, si es que te ha gustado. Y si no, gracias por lo de hoy. Un placer y me encantaría. Dale. Bien, el caso que tenemos para hoy es el caso de Tita. El asesinato de Tita ocurrió el 26 de marzo, el jueves 26 de marzo, en la localidad de Playa Unión, en Chubut. Un efectivo de la policía provincial mató de un disparo a Tita frente a los ojos de su familia. Se escapó atropellando a su mamá humana, que se llama Marianela. El hashtag, el pedido de todos, allí es justicia por Tita. Este hecho es una violación a la ley penal 14.346 por maltrato animal, que debería ser penado. Lamentablemente no hemos llegado a ningún destino con la ley, porque cuando tuvimos que votar todos, empezaron a pelearse entre todos y no logramos nada. Ni siquiera el quórum a los que les pagamos con nuestros impuestos para que nos representen. No hubo ni siquiera quórum para llegar a modificar una ley que es viejísima, conocida como la ley Sarmiento. Ya hemos hablado 70.000 veces de esto, del año 1954, y que dictamina que esta persona que hizo esto pudiera ir máximo un año de prisión. Máximo. Las penas no pudieron endurecerse porque no nos pusimos de acuerdo, porque no nos atendieron, porque no nos dieron bola, porque nos peleamos entre nosotros en el camino, no yo, pero en general, entre proteccionistas y demás, lamentablemente, y ni siquiera hubo quórum para esto. Entonces pasan cosas como las de hoy, y este tipo, nada. ¿Me entendés lo que te digo? Nada. Porque las imágenes son espantosas, son horribles, de una pobre perrita muerta. El tipo dice que le ladró, o que lo intentó atacar, y por eso sacó el chumbo y le pegó. Es un oficial de la policía, el nombre del acusado es Elías Saavedra, actualmente se desempeña como efectivo policial. Las autoridades políticas, se le pide a las autoridades políticas la suspensión y separación de las fuerzas de este hombre, de Elías Saavedra. Así que el gobernador Mariano Arcioni está supuestamente atendiendo los reclamos, digo supuestamente porque es el mismo gobernador que habíamos visto en las hinchadas, ¿no? Con los caballos también, tirándole lazos a los caballos, utilizándolos también con maltrato animal para hacer la gracia, ¿no? La gracia cultural, la gracia cultural de agarrar un caballo y que le duele el cuello y tirarlo así y hacerse gracioso. Bueno, pero le estamos pidiendo a esa persona a todos que haga algo al ministro de Seguridad también, que es Federico Mazzoni, al jefe de policía provincial, que es Miguel Gómez. Nosotros estamos haciéndonos eco de todo el pedido de la gente que está en Chubut pidiendo por el asesinato de Tita. Podría pasar, ¿no es cierto? Porque total, un perrito, o sea, a quien no les gustan los animales o a quien no tiene respeto por la vida, ¿sabés qué te va a decir? Tanto quilombo por un perro de mierda. Esa es la frase que uno escucha, ¿no? Entonces, no vale nada la vida de otro ser vivo, por supuesto. Algunos los comen, otros matan los perros, los caballos, los tiran, tracciona sangre. Así estamos. Entonces te indigna porque decís, ¿a dónde vamos? Cualquiera puede, como digo siempre, maltratar y matar a cualquier animal. Total, no te va a pasar nada. ¿Qué tratamos nosotros con esta comunicación? De que alguna vez pase algo, por lo menos con lo que hay. Que haya un leading case, que haya justicia para algo y que vaya algunos meses preso, algunos de estos, de 15 días la mínima o un año la máxima, para que empiece a dejar de pasar, para que otro día, mirá como fulano, se comió por ahora seis meses preso. Además de la justicia divina y la justicia social. Y, digamos, el escarnio público de aberración que merece esta persona. La fiscalía de Rawson está a cargo del fiscal Osvaldo Heiber, así que es el que está investigando. Y la defensa pública está apoyada por un grupo de abogados animalistas, la doctora Eliana Fra, la doctora Julia Busqueta, Mauricio Trigo, que son coordinados todos por la doctora Lorena Bicilich. Los nombro a todos porque es la información que tenemos y deseamos en nombre de ese pobrecito ser vivo, que se llamaba Tita y que murió así, porque a uno se le cantó agarrar y pegarle con un chumbo a la cabeza y matarlo, porque sí. Ojalá, ojalá. Yo quiero, porque el de San Clemente, del Tuyo, ¿está preso? No. Bien. El que mató a Rubio, ¿te acordás que lo agarró? Lo ató, hizo zigzag y lo mató. O sea, nadie va preso por matar un perro. ¿Por qué? Porque es un perro de mierda. Nadie va preso por matar un gato. Es un gato de mierda. Nadie va preso. Hoy, en este país, ni es ilegal seguir tirando de un caballito, lo que se llama atracción a sangre. Total, es un caballo de mierda. Voy, compro otro. Y así funciona. Y así funciona la mafia. Una pena. Una pena. Desvío un poco la situación, porque en nuestro poca pública se trata de eso. Estamos viviendo otra cosa. Y mientras tanto, hay un mundo de encierro, de opresión, de castigo. Y claro, esos no hablan, ¿viste? Esos son los sin voz. Esos son los que les pegás y no pueden decir nada. Pueden ladrar. ¿Qué pueden hacer? Nada. Son los sin voz. Esos no dicen estoy embolado por la cuarentena. Esos se la fuman y mueren, como se murió este. Gracias por escucharnos. Ojalá que allí en Chubut puedan hacer algo todas las personas mencionadas que están a cargo y dar una situación ejemplar una vez en la vida. Se viene Viviana Canosa con nada personal. A continuación, no sé qué invitado tiene Viviana hoy, pero seguramente le va a ir muy bien. Y está todo el equipo ahí para hablar de la actualidad, de lo que pasa en Argentina. Gracias Bebe, gracias Diego. Ha sido un placer que estén aquí con nosotros. Nos vemos mañana a 21.50. Muy amables, los quiero mucho. Y nos encontramos mañana en la pantalla nueva. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.